¡Oh! 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 ¡Así es, Lucy! Aunque sea entre mujeres, ¡vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oh! 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 Carnaval, carnaval, siento chulín poque, carnaval Carnaval, carnaval, siento chulín poque, carnaval Carnaval, 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 carnaval Carnaval, carnaval, mano que da y mancho, carnaval Carnaval, carnaval, mano que da y mancho, carnaval Sabay que despa y ja, carnaval, wajaxa que da y man, carnaval Sabay que despa y ja, carnaval, wajaxa que da y man, carnaval Wajaxa que da y man, carnaval Silonano García, Aristides Paredes, José Luis Aulla, Richard Inostrosa Tomás Nicodemo, Lucia y Jaco, Doris Gutiérrez, Rosa García Y quien les habla, Mili Acuña, tu miseriosa Siempre trabajando de la mano, con el conjunto musical Asayis de Guaya Unidos por la pasión, la música, vamos, vamos, toda la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video